Alfredo Femad, diputado local, recalcó la falta de transparencia que ha tenido el gobierno del estado en acciones de infraestructura. Ejemplificó el tema de la Alameda Capitalina, obra que al parecer no cuenta todavía con un proyecto establecido. Es el caso de la remodelación, restauración, transformación o mantenimiento que se aplicará en la Alameda García de la Cadena. Tal proyecto en este parque emblemático de nuestra ciudad, como lo expresó, sigue sin ser claro para los vecinos y para toda la sociedad zacatecana, lo cual tiene el derecho de saber y decidir sobre el tipo de intervención a la cual será sometido. Este proyecto llama la atención y ha llevado a levantar suspicacias debido a que a lo largo de más de dos años, desde que se dieron a conocer las primeras intenciones en aplicar alguna acción en este parque y hasta la fecha, no sólo no se han concretado ninguna acción, sino que ni siquiera se ha logrado consolidar un proyecto a definir con una intención clara sobre las tareas que se piensan llevar a cabo. Producto de esta falta de claridad y ante la preocupación de que se atente contra el patrimonio arquitectónico histórico de nuestra ciudad, surgen legítimamente varias organizaciones de ciudadanos en pro de la Alameda. Dicha causa es totalmente justificada, ya que existen antecedentes lamentables de destrucción en otros parques o jardines históricos de otros municipios del Estado. Ante esta situación, se ha exhibido la poca seriedad e informalidad con que la Secretaría de Infraestructura ha realizado su trabajo con respecto a este proyecto. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.